A la mañana con 7 minutos, también la madrugada del día de hoy, un automovilista que conducía en estado inconveniente y exceso de velocidad por la calle Francisco de Urdiñola, chocó contra la barda del Instituto Pedagógico Nacional para después volcar. Por manejar a una velocidad excesiva y bajo los influjos del alcohol, un hombre protagonizó un aparatoso accidente vehicular la madrugada del sábado en la zona centro de la urbe. El percance se registró minutos después de la una de la madrugada, cuando Gavino de Jesús Gutiérrez circulaba en estado inconveniente a bordo de un vehículo Lincoln M.C.Z. sobre la calle Francisco de Urdiñola. Fue al llegar a la calle Rafael de Cepeda que el operador del sedán perdió el control de su unidad, lo que lo llevó a impactarse de lleno contra la barda metálica del Instituto Pedagógico Nacional. Como consecuencia del fuerte impacto, el vehículo terminó volcado sobre su costado izquierdo, lo que llamó la atención de testigos que presenciaron lo ocurrido y quienes solicitaron el apoyo de los cuerpos de seguridad. Al lugar acudieron agentes de tránsito municipal para tomar conocimiento de lo ocurrido y ordenar el levantamiento de los restos a fin de liberar la circulación en la arteria. Tras confirmar que el responsable no presentaba lesión alguna, fue asegurado por los efectivos y llevado a las celdas municipales donde permanecerá las próximas horas hasta que se responsabilice por los daños ocasionados. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Tele Zócalo.